Su gracia es suficiente, meditaciones matinales para reflexionar en el amor de Dios. Te invito a escuchar en este momento la meditación para hoy. 19 de julio, hola amigo oyente, la meditación para hoy se titula los 7 de la unidad. Efesios 4, 4 al 6 nos dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre para todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad tiene que estar centrada en Cristo y en su palabra. Si la doctrina es la que nos divide y el amor es lo que nos une, ¿por qué no ponemos a un lado la doctrina y nos gozamos en el vínculo del amor? ¿Por qué no somos más abiertos? El amor es un principio y es fiel, si no, no es amor. La unidad basada sobre algo que no sea la verdad bíblica no se sostiene. Las 7 realidades espirituales básicas de la unidad por las que Cristo oró son 1. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo del cual cada creyente es miembro desde el momento de la conversión. 2. Un espíritu, el Espíritu Santo habita en cada creyente, de modo que nos pertenecemos mutuamente en el Señor. 3. Una misma esperanza de nuestra vocación, el regreso del Señor para llevar a su iglesia al cielo, cuando los novios, el Cordero y la iglesia se unirán por la eternidad. 4. Un Señor, el Dios hecho carne, crucificado, resucitado, que hoy intercede por nosotros y que pronto vendrá. 5. Quien murió, vive y vendrá por nosotros. Reconocer al Señor de Cristo es la base de la unidad. Solo hay un Señor, solo hay una fe, solo un bautismo, solo un Dios, que es Padre para todos, que todo lo domina, y por medio de todos actúa, y en todos vive. 5. Una fe, Cristo concedió su verdad a la iglesia, columna evaluarte de la verdad, pero no legislamos que es la verdad, así como no producimos pan. El pan está hecho, lo comemos y lo compartimos. La iglesia primitiva conocía un cuerpo, de doctrina que enseñaban, vivían y compartían. 6. Un bautismo, la Biblia dice que el hombre pecador necesita nacer de nuevo, por la palabra, por el espíritu y por el agua. El bautismo es la puerta de entrada al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. 7. Un Dios y un Padre, reconocer a Dios como Padre nos provee una familia. Es un Padre, no muchos padres. Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro, no Padre mío. Somos hijos de la misma familia, que amamos y servimos al mismo Padre, así que debemos ser capaces de andar en unidad. Estos siete pilares protegen la unidad, como los rayos de la bicicleta. Cuanto más cerca del centro, más cerca estamos entre nosotros. Y así, unidos a Cristo y a su palabra, alcanzamos la verdadera unidad. ¡Gracias!